El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, insistió hoy a los países de todo el mundo, especialmente a los árabes, a unirse a la lucha para desmantelar la red de la muerte, que supone es el Estado Islámico. El pronóstico es que la ideología de este grupo yihadista se marchará y se morirá. Hoy pido al mundo unirse a este esfuerzo. Aquellos que se han unido al EI deberían abandonar el campo de batalla mientras puedan, porque no sucumbiremos a amenazas y demostraremos que el futuro pertenece a aquellos que construyen, no los que destruyen, dijo Obama en el discurso ante la Asamblea General de la ONU.